En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como que eres tú y si desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitándome y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de nuevo o saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, me dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Tú, eres tú, 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 Es inevitable, tu amor mirada soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra, te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti, y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando hoy, dice Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada tomón, entre cada célula Y es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tus ganas, tus antojos, a tu cuerpo, tú me has moldeado Y en todo vives tú, todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Total y pleno tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silencio y sutil, entre cada tomón, entre cada célula Y en todo vives tú Tú, silencio y sutil, entre cada gitano Venga más